Este segmento es presentado por Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos Bien, a continuación vamos a conversar con Beatriz Borges Abogada defensora de los derechos humanos Directora del Centro de Justicia y Paz Y nuestra primera pregunta luego de saludarla Tiene que ver los venezolanos en el exterior Toda una estadística de situaciones bien complicadas Por favor, nos las puede desarrollar Beatriz, gracias Sí, buenas tardes En efecto, en los últimos años hemos visto un incremento vertiginoso En todo lo que ha sido el éxodo de venezolanos al exterior La migración es algo que existe desde la existencia del mundo Sin embargo, en el contexto de Venezuela La migración tiene causas y tiene un origen determinado En el caso de los últimos dos años ya se plantea No es una migración voluntaria Sino estamos hablando de migración forzada Porque tiene su origen en la situación de emergencia humanitaria compleja Que está viviendo Venezuela Y básicamente se vivifica en lo que la ciudadanía Se plantea como una supervivencia Es decir, no encuentra una persona Los medios para sobrevivir en Venezuela Y la situación de precariedad De situación, ya incluso llegamos a niveles de catástrofe Hace que los venezolanos tengan que tomar la medida desesperada De emigrar, de irse de Venezuela También existen en este conglomerado Lo que se llama flujos migratorios mixtos Que no solamente atiende a personas como O migrantes que son determinados como clásicos migrantes económicos Sino que también hay personas que requieren Protección internacional Como son las personas refugiadas Y es por eso que la mirada Debe ser no solamente para la protección de esta migración Que sea de carácter forzado Sino también personas que tienen que huir de Venezuela Por un temor de persecución Y que entienden la posibilidad de protección Como estatutos refugiados a nivel internacional Beatriz Había existido en la época reciente Una crisis igual o parecida a la venezolana Lanzando, vomitando gente al exterior Bueno, en los últimos años el mundo ha estado Digamos, regido Pero en América Latina Sí, por las crisis migratorias Sin embargo, es paradójico que hace algunos años La relación inversa a esta crisis era De colombianos a Venezuela Nosotros tuvimos un éxodo importante De colombianos Llegamos a tener hasta dos millones de colombianos En Venezuela Y digamos, Venezuela fue un país de acogida Frente a lo que fue la crisis Y el conflicto colombiano Y por eso nos fortalecieron Esos lazos Y muchas de las personas que hoy Van a Colombia Tienen orígenes Con familia colombiana Que hace que La opción de ir a Colombia Sea una de las primeras opciones Para muchas personas venezolanas Ahora, hay mucha gente Que es primera vez Que le toca una experiencia De esta naturaleza No conocen antecedentes Y son Hay gente que se aprovecha De niños, de mujeres Se ven involucrados En cuestiones al margen de la ley ¿Usted conoce alguna cifra Sobre este tema? Sí, bueno Recientemente presentamos un informe Con la Organización Paz Activa Denominado La esclavitud moderna Y la trata de personas Y el trabajo forzoso Un poco tratando De hacer aproximaciones A este fenómeno en Venezuela Y definitivamente Cómo en contextos migratorios O de migración forzada Y necesidad de protección internacional Es necesario O se incrementan los riesgos De estas bandas delictivas Y estas violaciones A los derechos humanos Donde indicábamos Que había una prioridad De fortalecer y ampliar Las iniciativas Tanto nacionales Como internacionales De investigación Y recuperación de datos Sobre la esclavitud moderna Porque lamentablemente Es un fenómeno Muy poco conocido De acuerdo a los índices De esclavitud moderna A nivel mundial En el mundo Existen más de 40 millones De personas Que son víctimas De esclavitud moderna Y en Venezuela Estamos hablando De datos Bastante agastescos Y estamos hablando También de un incremento En los últimos años Para el 2014 Había en Venezuela 60.900 personas Viviendo en esclavitud moderna Hablando en una población Total De 30 millones Para ese entonces Es decir, un 0.2 Pero para el 2016 Estamos hablando Que ya se hablaban De 198.800 personas En condiciones de estabilidad Lo que presenta Un 0.6% De la población Que para ese entonces Era un 31 millones Y lo que significa Que la esclavitud Tuvo un incremento En el país De casi 300% En los últimos años ¿En qué consiste Esa esclavitud? ¿En qué consiste Esa esclavitud? La esclavitud Como la conocíamos En el pasado Tiene la característica De la apropiación De la persona La explotación De la persona Sin embargo En la modernidad Estamos hablando De diferentes tipos De esclavitud O de formas Análogas De esclavitud Algunas que tienen Que ver Al trabajo forzoso Al matrimonio forzoso A la venta de esposas A todo lo que tiene que ver Con la trata Y tráfico De personas Son diferentes Establecimientos De esclavitud Moderna O formas Análogas De esclavitud Moderna Que existen Como su nombre Dice En la actualidad Esos números Por supuesto Se desgrogan Por los diferentes tipos Y es un delito También pluroefensivo Que habla De diferentes Violaciones A los derechos De las personas Y que bueno También tiene Un target Específico En poblaciones Vulnerables Por ejemplo Se habla Que el 70% De las víctimas Son mujeres El elemento De la perspectiva De género Es fundamental Y la vulnerabilidad Se ve En este caso En las mujeres También se habla Que en este fenómeno El 25% De las personas Afectadas Son niños De cada cuatro Víctimas Esclavitud Moderna Uno Era niña O niño Entonces Aquí volvemos A ver Otro elemento De vulneración O de grupos Vulnerables Afectados Y les hablaba De esta cifra Que aumentó Caso un 300% En los últimos años De acuerdo al índice Esclavitud Mundial Es que no está actualizada Es decir Estamos hablando Que para el 2017 2018 Estamos viendo Que este incremento Puede llegar A niveles De verdad Abismales Que ya lo eran Para el 2016 Entonces Nos preocupa mucho Que no Este siendo Visibilizado Este flagelo A nivel internacional Más con la crisis Migratoria Que vivimos En Venezuela Es importante Que haya una respuesta Regional Bajo el principio De corresponsabilidad De los estados Porque Venezuela Califica Como país De origen Pero también Como país De destino Ha sido En oportunidades De destino Y también Como país De tránsito Entonces Es fundamental Las medidas De protección De prevención Y de sanciones A este delito Además de todas Las medidas Legislativas Que se puedan generar Para atacar Este flagelo Bueno Muchísimas gracias Beatriz Borges Por su información Que viene a contribuir En esto Que estamos viendo Que es una experiencia Nueva En Venezuela Y que está generando Un caos En todas partes Muchísimas gracias Coincide usted Que la presión Internacional Es clave Para la salida De Venezuela ¿Eso es conmigo? Sí Definitivamente La recuperación De la democracia En Venezuela Parte Por la solidaridad Internacional Por el entender Que la problemática Que vive en Venezuela Ya alcanza Niveles regionales Y donde La tensión Debe ser constante Pero también Creo que Desde Venezuela Debemos organizarnos Y trabajar Desde la sociedad Civil De todos los sectores Para estar Contantes En lo que es La construcción La reconstrucción De Venezuela Y la recuperación De la democracia Muchísimas gracias Beatriz Borges Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes Este segmento Fue una presentación De Riviera Point Construye tu futuro En Estados Unidos ¡Gracias!